Aquí no hay seguridad, no hay paz, no hay tranquilidad, solo hay miedo, llantos y temores, extorsiones e intimidaciones, ya ni hablar de la corrupción. Es por eso que el día 26 de julio entramos en la cabecera de todas las comunidades y barrios en que lo conforma el municipio, a hacer justicia a nosotros mismos, a catear las casas de los asesinos, de los narcos, no a la gente que es inocente, no a las familias que han sido extorsionadas por estos grupos de delincuentes. Ahora le decimos al señor presidente de la república, si aún nos quiere apoyar a nosotros los indígenas, porque sabemos que ya tiene todo en conocimiento todo esto, ¿a poco no vale nada la vida indígena? Esto quedará a tu decisión, usted señor presidente de la república, si no, mejor ya no sigue interviniendo. Paz en Pantelón.